Quería una mejor calidad de vida para mi familia y para mis hijos. Poder impactar la vida de muchísimas más personas de manera positiva y así poder ayudar a la humanidad y poder dejar un legado de prosperidad. Como dice nuestro gran líder, Oscar de Carlos, poder sembrar una semilla de esperanza en todas esas personas. ¿Por qué comprar oro de inversión de 24 kilates? La respuesta es muy sencilla, el oro representa estabilidad económica. Los grandes empresarios, los multimillonarios ahorran en este gran producto que es el oro de inversión. Así que tú tienes ahora la respuesta de poder trabajar inteligentemente y poder empezar a conformar tu patrimonio propio en oro de 24 kilates. Queridos amigos, con este producto oro de 24 kilates lo que espero es poder conseguir estabilidad financiera, poder actualizar o crear una reserva de oro para así poder tener un patrimonio propio, poder cumplir mis sueños, poder tener estabilidad económica, poder hacer todo aquello que hasta este momento no lo pude conseguir. ¿De qué manera? De la mejor manera. Con oro de 24 kilates que gracias a la tienda Global Intergold hoy es posible. Está en ti la elección. Global Intergold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.